Esta vez vamos a hacer un pastel de masa filo. Vamos a trabajar esta masa, que es súper delicada, parece como si fuese un papel de fumar. Hay que tener mucho cuidado porque se seca enseguida. Entonces, lo que vayamos a usar, la usamos y lo que no, pues la volvemos a envolver y la metemos al frigorífico. Sí que hay que hidratarla, ¿vale? Con aceite, con mantequilla, más rico. Entonces, para este pastel vamos a utilizar, como os digo, la masa filo, nata, pera, queso de cabra y un par de huevos. Bueno, voy a empezar partiendo la masa filo porque lo vamos a poner en este envase. Voy a engrasar un poquito el molde, para que no se nos pegue luego, a ver si podemos sacarlo fácilmente. Vamos a hacer como si fuese un acordeón. Todo el rato, plegado, lo vamos a ir colocando en nuestro molde. Todo depende del molde que tengáis, la altura que lleve. Vamos a batir los dos huevos. Añadimos la nata. Un poco de pimienta. Un poco de sal. Y ahora vamos a ir insertando los trozos de pera y de queso. Y vamos alternando. Pera, queso. Pues ya tenemos montado lo que es el pastel. Ahora vamos a mezclar la nata con los huevos y tal. Lo vamos a colocar todo sobre el pastel, sobre el queso, sobre la pera, sobre la masa filo, para que se amalgamen todos los ingredientes. Y ahora vamos a ir pintando todo lo que quede por fuera. Con un poco de mantequilla derretida. Lo vamos a hornear. El horno precalentado pues a 190 grados o así. Y en cuanto veáis que esté dorado, porque veáis que la pasta filo enseguida se va a poner dorada. Lo que tiene que estar cuajado es el interior, que es lo que lleva el huevo y la nata y todo eso. Lo ponemos a 190 grados. Vale, pues ya tenemos el resultado de nuestro pastel. Habrá estado como unos 40 minutos o así. Lo que os he dicho antes, tenéis que ver que esté por el medio bien cuajadita todo lo que es la nata con la mezcla que hemos hecho de la nata con el huevo y tal. Y ahora le vamos a dar un poco de brillo y un contraste de sabor entre el dulce, entre el salado de la pera y del queso cabra y tal. Vamos a cortar un trocito para ver cómo ha quedado el interior. ¡Gracias!